¡Suscríbete y dale a la campanita! Quizás ese rebote esperado anterior lo está haciendo ahora. Sigo pensando lo mismo y os voy a decir por qué sobre deshacer posiciones, recuperar liquidez en la medida que puedas a medida que el precio suba. Estoy pensando en corto y medio plazo, ni siquiera medio. Y bueno, medio realmente es un plazo bastante largo. Estoy pensando en movimientos de aquí a final de año y hay muchas cosas que todavía no se han visto, pero que se verán. Y digo, God save the Queen, que yo no he podido. Yo no he podido porque, claro, imposible, ¿no? Pero the Queen para mí no es the Queen que está en los revs diarios y en los telediarios. The Queen para mí es Ethereum. Ethereum es la Geina. Tenemos a la Gei, que es Bitcoin, y tenemos a la Geina, que es Ethereum, que vamos a ver si se salva o se mete un castañazo. Porque, bueno, hay unos parches que han tenido que hacer de la actualización inicial que no salió muy bien. Bueno, ahí salió bien, pero que han tenido que parchear, ¿vale? Vamos a ver cómo sale esta que está prevista. En principio, no tiene por qué salir mal. Se han hecho muchas pruebas que han estado todas correctas, pero aún así, fijaros, que a la chita cayendo sí que ha habido errores que, bueno, se han conseguido subsanar rápidamente y tampoco han sido errores muy importantes. Tenemos todos los mercados en verde. El efecto, bueno, pues de... personalmente pienso que es por el dólar, ¿vale? No creo que sea por otra cosa. El dólar ha llegado a un tope en el cual tiene una resistencia, tiene que descansar, tiene que retroceder y todo lo que se enfrenta contra el dólar, que es el resto prácticamente del mundo, pues sube. Hasta que, bueno, empecemos a tener otras cosas que no hemos tenido muy en cuenta. Ya sabéis que a mí me gusta mucho explicaros el por qué y creo que es importante. Bueno, en el año 18, y ahora os lo explicaré en el gráfico y lo veremos, hubo una reducción de balance de la FED en un momento en el cual crisis no había. Los tipos de interés se subieron un poquitito, era simplemente por reducir el balance. Y yo creo que era una prueba piloto a lo que ha venido ahora, ¿no? Porque, a ver, mal que bien, ya sabéis que los que estabais o los que estuvierais en los mercados en el año 18, 19, 20, decíamos, joder, esto está súper hinchado. De alguna forma va a pasar algo. Y vino el bichito, ¿vale? En aquel entonces, se redujo el balance de la FED en torno a 50.000 millones. Bueno, no sé, ellos utilizan los millones, pero bueno, hablando en números nuestros, 50.000 millones mensuales. En este caso, ahora lo quieren hacer en 96.000 millones, es decir, al doble. En aquel momento, bueno, podéis ver lo que pasó con Bitcoin y podéis ver que el mercado bajó un 20%. Todavía no se ha empezado, ¿vale? En teoría, tenían que haber empezado con esos de 30.000 millones que iban a ir haciendo. Y han hecho una mierda y reducción muy chiquitita. Pero a poco que tengan la necesidad que la van a hacer, ¿vale? La van a hacer, eso no nos quepa la menor duda. Van a hacer una reducción, va a generar un problema bastante grande. Por otra parte, como habéis visto, los tipos de interés se han ido subiendo súper rápido. Prácticamente antes del verano empezaron a subir. A lo largo del verano han subido. Y bueno, pues ahora en septiembre subirán otra vez, evidentemente. Es una subida muy grande que todavía no se ha notado en los bolsillos. Y os voy a poner un ejemplo. Se han subido 0,50 más 0,75 en Europa los tipos de interés. Cosa que creo que es una adopción, una decisión muy correcta. Pero se tendría que haber tomado bastante antes. ¿Y a quién le ha afectado? De momento a nadie, evidentemente. A quien le revise la hipoteca el mes que viene le va a hacer una gracia que va a flipar. A quien la revise en la hipoteca al siguiente, en noviembre, pues le parece más gracia todavía. Porque posiblemente ya le afecten dos subidas. Y a quien le afecte en diciembre, para final de año, va a flipar en color. Y se va a decir, ¿qué ha pasado? Entonces, esto pasa exactamente igual. Está pasando en Estados Unidos. Y con todas estas subidas que ha habido, empiezan a afectar ahora. Se empieza a ver familias que tienen problemas inclusivos para pagar ya la factura también energética. Y eso es otra cosa que viene después. Pero claro, ¿hasta qué punto van a estar apretando? ¿Y hasta cuándo? Según la FED, van a estar apretando hasta que controlen la inflación. Bueno, sin querer hacer demasiado daño a la gente y a los mercados. Se los van a cargar todos. La inflación es bastante complicada de bajar porque hay un conflicto y una lucha de a ver quién la tiene más grande. Eso está pasando en Europa. Y nuestros políticos están con el de a ver quién la tiene más grande también. Y menos mal, creo que hay alguna voz sensata por ahí que está empezando a decir, Oye, ¿no será llamarme loco? ¿No será que todas estas sanciones que estamos imponiendo contra Rusia nos están viniendo peor a nosotros que a Rusia? ¿No será que nos estamos equivocando en la forma de hacerlo? De momento, esas voces empiezan a salir, cosa que yo creo que es bastante positiva. Pero claro, hasta que en Europa se hacen cosas y tal, pasa mucho tiempo. Y más tiempo que pasará. Entonces, todo lo que quiero deciros es que los efectos de todas estas subidas de tipos, que en Europa empiezan ahora, pero en Estados Unidos llevan un tiempo, dentro de nada ya empiezan a afectar. De hecho, ya empiezan a afectar a las primeras empresas. Vamos a ver cómo son los resultados empresariales que se empiecen a dar en octubre. Vamos a ver qué pasa o, si por el contrario, van a dejar de hacer una fiesta antes de las elecciones. ¿Vale? Que esto es posible, eso lo llevamos diciendo tiempo, lo llevamos pensando tiempo. Pero la realidad es que, lo he dicho, que en el año 18, cuando pasó aquello, nos metimos una buena castaña y bajó en un momento en el que, bueno, pues no iban las cosas bien. Pero bueno, con los políticos que tenemos, al final, pues pasa lo que pasa. Sabéis que la turbulencia de los demagogos derriba gobiernos democráticos. Eso lo decía Aristóteles ya, hace mogollón de años. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Al final, esto es consecuencia de lo que dejamos hacer. Porque somos nosotros, al final, los que votamos, los que no votamos. Yo, al final, me voy a tener que unir a los que no votan, ¿eh? Voy a tener que empezar a dar la razón de decir, es que hay que salirse de este sistema. Pero claro, el problema es que, como es un sistema de mayorías, en teoría, aunque ahora nos gobiernen minorías, bueno, pues es todo un poquito una locura. Eso sí, bendita ignorancia, ¿no? Se decía Kate Morton que las personas más felices son las que están ocupadas. Porque sus mentes no tienen tiempo para pensar en preocuparse. Y esto es verdad. Cuando yo os digo, hacer una actividad, hacer algo, que no sea estar todo el día viendo las gráficas, lo que sea, no importa. Aunque sea leer, dar un paseo, un hobby, una afición. Evidentemente, si bajan las temperaturas, mejor. Oye, si estás ocupado, no estás preocupado. Entonces, ocúpate para despreocuparte. Y esto es súper importante. Libera tu mente, tendrás menos problemas, seguro. Y generarás menos problemas. Nos ha pasado a todos. En fin, las vacaciones se han acabado y es tiempo de empezar a generar beneficios. ¿Cómo? Con el trading. ¿Cómo? No, copiando ahí un poquito de Bitcoin, un poquito de Ethereum, un poquito de BNB, que contra el Bitcoin está, que se sale. Así que, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está todo. Arrancamos un nuevo curso, una nueva temporada. Bienvenidos a todos. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos de limón! Sí, señor, sí, señor. Hoy nos vamos tú de moon. Bueno, tú de moon o tú de aquí al lado, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, un 10%. Bienvenido sea. Muy bienvenido sea. Bueno, recuperación importante, ¿vale? Lo que decíamos esta mañana, no solamente vinimos a la línea de tendencia y pasamos esta pequeña resistencia que tenemos aquí, sino que atravesamos y nos vinimos a la línea roja y ahora al final nos hemos pegado de bruces. ¿Con qué? Con una resistencia que es más importante, ¿vale? Mucho más importante, evidentemente, que esta china que teníamos aquí. Y aquí estamos. ¿Veis? Aquí fue una resistencia, resistencia. Aquí fue resistencia antes de empezar a subir y luego se apoyó también en esta zona. Vinimos aquí, estuvimos tonteando, no pudimos y nos vinimos abajo. Bueno, pues estamos ya en la parte abajo de esa zona. Bien, un buen movimiento. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Estamos en cuatro horas. Sobre compra. Estamos en una hora sobre compra, sobre mucha compra y sobre arrastrándonos por ahí arriba. Vamos a ver qué denota, qué nos dice el fin de semana, si va a seguir subiendo, si va a caer, si va a dejar un gap, si no va a dejar un gap con los futuros del CME. A ver cuándo cierren, cómo, en qué precio cierran. Algo interesante. Creo, yo personalmente, creo que sería interesante una caída a las 2700 a probar otra vez esta zona. ¿Vale? De los 2700, 750, 2650, yo que sé, más o menos esta zona. ¿Vale? Durante el fin de semana para luego rebotar y volver a retomar el lunes posibles subidas hasta la zona que marcamos el TP, recordemos, primero tenemos este TP1 en 25, eso es un objetivo súper importante. Por arriba, cuidado, por arriba. Esto no quiere decir que, joder, ha habido un comentario esta mañana, no lo digo, ya sé que era un poco irónico lo que decías, ¿vale? Que, pero, pero sí que hay gente que lo piensa y sí que hay cuidado porque hay mucho, bueno, hay mucha gente por ahí que dice, no, venga ya, a partir de aquí ya, pero nos vamos para arriba. ¡Ostras! Fijaros lo que hemos hecho, ¿vale? Esto es importante. Hemos tocado los 18.500 y empezamos a subir, ¿vale? Un short squeezy muy bueno, es un movimiento excelente de los que esperamos para salir. Vamos a ponernos en cuatro horas. Joder, se ve como muy pequeñito, ¿no? Vamos a ponernos en diario. ¡Ostras! Se ve como más pequeñito todavía. Es decir, cuidado que todavía no hemos hecho nada. Que cuando se hizo este movimiento era lo mismo. Y aquí, ¿vale? Esto es una vela, un cuerpo de vela de un 8.45, pero tenemos como un 15% de subida en este día, ¿vale? Del mínimo al máximo. Aquí, ¿vale? Tenemos un 10. Llevamos un 12 de subida desde haber tocado este mínimo, cosa que está muy bien, pero este 12 de subida es lo mismo que estas dos velas que hicimos aquí, es lo mismo que estas dos velas que hicimos aquí, es lo mismo que estas velitas que hicimos aquí. Es decir, estamos en la posibilidad de, ¿vale? Esto puede ser el inicio. Esto puede ser el inicio de una gran amistad. Pero de momento, con el inicio de esa gran amistad, en diario, estamos al 50% de RSI, que es una zona, ¿vale? Que durante lo que es el quinto invierno, una vez que la pierdes, retesteas, no la pasas, la pasas relativamente, vuelves a caer, la pasas un poquito aquí, venga, vuelves a caer, llegas al 50%, vuelves a caer, llegas al 50%, vuelves a caer, la pasas relativamente, vuelves a caer, ¿vale? Y esto es comportamiento de quinto invierno, ¿vale? Vamos a ver, y os voy a enseñar, aquí, vamos a verlo aquí, no, aquí en la dominancia, para que veáis lo que sería el comportamiento ascendente, ¿vale? ¿Veis? paso el 50% un poco para abajo, me voy arriba, paso el 50% un poco para abajo, me voy para arriba, paso un poquito del 50% para abajo, me voy para arriba, 50% para arriba, 50% para arriba, 50% para arriba, y ya no puedo más, esto es mantenerse por encima del 50% de RSI y continuamente subo, ¿vale? Lo que estamos haciendo nosotros es todo lo contrario, mantenernos siempre por debajo del 50% con alguna pasadiña por ahí. Bien, cosa importante, que muchas veces decimos hay que ver no el precio, sino la reacción de cómo está el mercado. Bien, toque RSI, toque RSI, toque RSI, estamos en el video Bitcoin Tether en Binance, toque, y está intentando ir a la zona, no sé si llegará o no llegará, pero también es un movimiento bastante bonito, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, bonito, le haremos a ver luego qué es lo que pasa, que yo estas velas que surgen así de repenete, aunque veis que el volumen ha ido subiendo, que me dice mucha gente, no, esto es que Binance, tal, ya, sí, sí, lo que sea, pero está el volumen funcionando, ¿vale? Y además subiendo, ascendente, es bueno, eso es muy bueno. ¿Qué pena tenemos? Pues que nos pilla en fin de semana, vamos a ver cómo tontea, vamos a ver si decide subir y abrir gap, vamos a ver si decide recortar un poquito, y si recorta un poquito, ¿dónde podríamos recortar? Bueno, pues vamos a ver el movimiento que hemos hecho, vamos a decir que nos dice nuestro amigo Fibonacci desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, y nos dice que tenemos el retroceso posible en la zona de los 20.350 aproximadamente, que además se corresponde con qué, pues con este máximo de aquí, máximo de aquí, máximo de aquí, es decir, en la zona de máximos anterior, que era una resistencia, ya es un soporte, pues me parece bastante lógico. También, esta zona por encima que tengo aquí marcada con la línea roja en la zona de los 20.700 que hemos visto antes, también, es donde se ha podido el precio en su momento, pues también podría ser una zona de soporte interesante, que además nos coincide con la línea roja que tengo aquí en Fibo, pero no se ve porque como tengo esta otra, mirad, ¿veis? Este rojo transparente que hay aquí, pues justo coincide con esa zona, pues puede ser otra zona de rebote que está en los 20.750, zona 1, zona 2, 20.350 aproximadamente, control Z y volvemos a poner nuestra línea roja, que para eso la tenemos. Bien, movimiento interesante, pues lo que decía retroceso sería lo más interesante, ahora bien, si no hace retroceso, ¿qué debería que sería interesante? ¿Veis esta zona en la que estuvimos aquí, dentro de esta zona de resistencia actual que nos hemos ido justo a pegar con ella, pues que aquí consolide, si aquí consolida, relaja los R6, a partir del lunes podría volver a la carga si eso se ha relajado, ahora bien, ¿cómo va a cerrar el CME? Ay, también una ligera, todavía no ha llegado del todo en cuatro horas, pero en una hora sí, evidentemente, con una sobrecompra importante, ¿vale? Y bueno, en cuatro horas tenemos sobrecompra, esto estamos hablando del muy corto plazo, ¿vale? Más allá de esto, pues oye, si el movimiento realmente nos vuelve a llevar a la zona de 25, sería un movimiento muy bueno que nos podría además confirmar pues la figura que todos querríamos que se cumpliese, que sería esta. ¿Qué pasaría posteriormente? Vuelvo a lo que he dicho antes, esto es un mercado en muy corto plazo, ¿vale? Vamos a pensar en el largo plazo, en el medio plazo, en el corto plazo, pero un poquito más largo de tradear en cuatro horas o de hacer unos futuritos, ¿vale? Vamos a pensar a lo largo de los próximos meses qué es lo que puede venir, ¿vale? Ya que abrimos el curso, un nuevo curso, hemos empezado septiembre, podemos comprarnos hasta colecciones de todo lo que queramos porque nos las venden para que empecemos de cero y resetemos nuestra vida, resetemos nuestras carteras, y vamos a ver que en el año 18 lo que yo os decía, o sea, todo esto, toda esta caída del mercado no fue porque hubo una burbuja, que no, que no, que no, que no, a ver, que sí, evidentemente, Bitcoin llegó a unos máximos brutales, tal, no sé qué, lo que tú quieras, pero una caída de este tipo, tan grande y tan profunda, sobre todo con esta claudicación final, es por una microcrisis y ¿qué produjo esta crisis en los mercados? ¿Qué produjo esta crisis en los mercados? Pues que la FED hizo lo que va a hacer ahora, es decir, redujo su balance de bonos, los soltó, sacó liquidez del mercado a 50.000 millones y la leoparda y luego los efectos duraron, inclusive en parte del 19. ahora lo va a hacer con 96.000 y aunque haya gente que diga no, eso no afecta al Bitcoin, que el Bitcoin es la supermoneda del mundo mundial, bueno, bueno, puede que sí, puede que no, yo creo que sí, porque sí, evidentemente, lo que digo siempre, si en casa no hay para peras, no hay para Coca-Cola, no hay para comer, ¿cómo va a ir para Bitcoin? ¿estamos tontos o qué? ¿vale? y esta es la realidad, ¿que los inversores grandes querrán tomar posiciones cuando todo esto ocurra? pues seguro, que va a haber, que tiene que haber rebotes y que no hemos tenido rebotes importantes a lo largo de toda la caída, pues claro, y dicho importantes, y bueno, algún importante, va a usted algún veintitantos por ciento, ¿vale? y este que llevamos ahora, oye, pues está muy bien, doce por ciento, bueno, pues no, no deja de ser ni más ni menos que los que tuvimos a lo largo de todo este canal, ya está, ahora bien, si en todo este canal decimos, bueno, es que desde abajo hasta la parte superior, a ver, que me pongo a pintar yo aquí, hasta la parte superior, si me deja esto, pues tuvimos un rebote de un cuarenta y uno por ciento, bueno, si lo podemos llamar rebote, vale, es un canal en el que al final se generó ese rebote, vale, guay, bueno, que aquí se puede generar otro canal que genere, sí, claro, vale, pero, en el conjunto del movimiento, ¿qué pasó? vamos a verlo aquí, es que tengo aquí 27.000 gráficas, vamos a ir al SP500, ¿vale? porque como tenemos cierta correlación, aunque haya gente que diga, no, no, no tiene correlación, bueno, pues yo que sé, vamos a verlo en semanal, ¿qué pasó en el año 18? ¿vale? aquí estuvimos subiendo, bueno, empezó el año 18 y caímos, ¿vale? con esta super mega caída, ¿vale? super mega caída, super mega rebote y super mega caída, os sonará, ¿no? enero del 18, super mega caída, super rebote y caída, joder, si lo vemos en Bitcoin, aquí, vamos a irnos en semanal, ¿vale? ¿qué pasó en el año 18? super mega caída, super rebote y super mega caída, ¿sí? vale, por si acaso a alguien se le había olvidado, ¿qué pasó posteriormente? bueno, pues que subió y ¿qué pasó posteriormente en Bitcoin? pues bueno, pues que subió un poquitito, se mantuvo, estuvo tonteando, hasta final de año, ¿qué pasó a final de año en el SP500? que lo tenemos aquí, octubre, noviembre y una super mega caída, ¿de qué porcentaje estamos hablando o que no? pues estamos hablando de que caímos un 18% en este tramo, desde este tramo evidentemente caímos bastante más, un 20%, 21%, ¿vale? ¡ah! Dios mío, no había correlación de Bitcoin, hombre, no la misma que hay ahora, pero ya la había, ya era detectable, en el año 18, mirad, ¿qué pasó, por ejemplo, esto? esto es julio y esto termina aquí abajo, agosto, julio, agosto y septiembre bastante rojos en el 19, después de esta subida, ¿vale? Vamos a verlo, sube desde junio, tira para arriba y luego en esa parte del verano cae, ¿qué pasó en Bitcoin en el año 19, en ese punto? Bueno, pues vemos cómo tenemos un junio que sube y a partir de un julio que se mete un castañazo hasta julio, agosto, septiembre, castañazo, ¿vale? que eso es lo que veíamos, toda esta zona es la que veíamos en el SP500, o sea, ya había una correlación bastante importante, evidentemente, como Bitcoin ocupa un porcentaje muy pequeñito de las carteras de los grandes inversores, si se hunde más, pues que se hunda, no pasa absolutamente nada, que forma todo también parte, ciertos movimientos, ciertos momentos de los ciclos de Bitcoin, aquí tengo el 18 de mayo del 20, aquí tenía preparado para la semana del halving de Bitcoin, a partir de la cual, bueno, pues estuvo bastante bien, pero que no nos confundamos que la economía en general, o lo que os quiero decir con esto, que lo que soltó la Fed en el año 18 nos hizo mucha pupa a nosotros y al SP500, ¿vale? y que ahora que lo que va a soltar el doble cada mes nos puede hacer mucha no, muchísima pupa y que la gente que está diciendo oye, y si nos metemos esa castaña importante a la zona de 14, de 12, hostis, yo, personalmente, bueno, sabéis que yo soy de los que piensan que si vamos a caer a la zona de 14, no sé cuánto tiempo podremos estar hasta esta zona de 11, la mecha que pudiera haber un poquito más abajo, pero si yo soy de los que piensan que vamos a caer, que esto no ha sido el suelo, que esto, estamos en ello, pero todavía le queda bastante trabajo, ¿vale? y evidentemente ni Bitcoin era tan malo hace unos días, ni Bitcoin es tan bueno hoy, o sea, Bitcoin es lo que es, es genial, es fantástico, es un cambio en muchas cosas y sobre todo lo que sí que es, es una oportunidad y estímete una charla que te cagas con todo esto, pero creo que es súper importante y quiero abrir el curso este año, ¿vale? de esta manera para ver si joder, conseguimos, yo lo que quiero a mí, lo que me apasiona es que la gente gane dinero y de verdad, esto es una carrera y yo creo que mucho os va a sonar lo que os voy a decir, esto es una carrera para intentar mantener y si es posible ampliar un poco tu capital hasta que lleguemos a ese suelo, una vez que lleguemos a ese suelo, si tú enchufas eso vas a ganar dinero sí, sí o sí, así que si te gusta el vídeo compártelo, ya sabes, bueno, si no quieres compartir los secretos a nadie, no se los comparte, esperamos, si lo compartes, si le das un like y me pones un comentario, pues, es fantástico y bueno, pues así está Bitcoin de momento, el movimiento es bueno, vuelvo a repetir, vamos a ver qué tal se vende de aquí al domingo por la noche y Ethereum también ha hecho un movimiento, pues oye, la zona de resistencia que tenemos marcada, si la consigue pasar, va a ser una cosa muy buena para llegar a este otro máximo, que puede hacernos aquí un doble techo, la zona de 2000 más o menos, es lo que yo creo, con la media de 200 y que luego, bueno, pues haya caídas, ¿vale? el total market ha reaccionado bastante bien, otra vez a pegarse con la media de 100, aquí estuvo intentando solventarla, no pudo, ha tenido que venirse más abajo y a ver si es capaz de pasar a lo largo del fin de semana, lo dudo bastante, en cuanto a la dominancia que estamos aquí con el DXY, vamos a ir al BTCD, ha subido un 3.56, ha metido un pepinazo importante y veis lo que decimos muchas veces, aunque la dominancia suba no tiene por qué bajar Bitcoin, ni tiene por qué subir, muchas veces sube la dominancia porque sube Bitcoin, se abandona directo el dinero de las altcoins y se mete en Bitcoin, pero automáticamente cuando Bitcoin sube de esta manera contra el dólar, el resto, el resto de las altcoins contra el dólar, contra el dólar, suben, las que la cagan son las altcoins contra Bitcoin, ¿vale? ese es el problema, por eso, muchas veces me preguntáis, ¿y no haces trading de las altcoins contra Bitcoin para generar más Bitcoin? para eso ya hago mis futuritos de Bitcoin, en el cual enfrento Bitcoin contra el dólar y recibo como premio Bitcoin, meterme Bitcoin, una altcoin contra Bitcoin, tengo que verlas muy muy desgastadas, muy 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 jodidas para meterme con alguna, de hecho, es que no me gusta traerlas a altcoins, alguna vez entra en alguna y jodo, las últimas no es que me hayan salido demasiado bien e insisto, creo que es más importante especializarse en 3, 4, 5 valores, sacarles partido a ellos, a esos valores y ya está, no hace, de verdad, es que no hace falta nada más, meterte en más, más benenjenales, sé especialista en ellos, de momento, vamos a ver qué te habla el rebote, a ver si llega a esta zona que tenemos aquí en la zona de los 41 más o menos, si es capaz de rebotar hasta ahí y si no, pues a ver qué narices hace aquí, si hace un doble suelo igual que hizo en este momento, veis que veis el movimiento que hizo aquí, está siendo bastante parecido, es decir, cayó y ha subido de una forma bastante impulsiva, ahora ha subido bastante más impulsivamente, para que no vamos a engañar y bueno, pues a ver qué tal se menea la dominancia de Bitcoin, de momento bien, por otra parte, oro, castaña, castaña de oro, creo que está generando un doble suelo aquí, está muy cerca de una zona de soporte importantísima, ¿vale?, del mundo mundial, pero bueno, está, está un poco pez, pero bueno, creo que esta W doble sila hará y a ver si termina de hacerle y le dan por saco, porque bueno, yo solo tengo una operación muy pequeñita, pero me toca las narices, es parte de este juego, bueno, acciones tokenizadas, pues bastante bien, en general se han comportado, evidentemente hasta Facebook ha subido un 4%, ¿qué queremos?, por ejemplo, vamos a ir por símbolo y vamos a ver, por ejemplo, Google, en 110, pues desde que hizo el split, está ahí manteniéndose aquí, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, y está más o menos al mismo precio prácticamente de split, o sea que apenas se ha movido nada, tiene que pasar más cosas, yo creo que todavía incluso la podremos comprar un poquito más barata para subir y eso pasará con absolutamente todas las acciones cuando vengan los siguientes pepinazos, poco más que decir, no me meto con las altcoins porque creo que no es importante, ahora mismo el movimiento importante está entre Ethereum y Bitcoin, que por cierto me ha preguntado, ¿crees que tal el merge de Ethereum? Yo no me complico la vida con eso, yo los Ethereum que tengo, los que tengo van al exchange, los dejo ahí, por si pido o no pido dejo de pedir si voy a una meta más, que no, que no, que no, que no, es un exchange de confianza que hagan todo el movimiento y cuando haya terminado me lo vuelvo a llevar a mi leyenda, punto pelota, que encima me dan otros, esos otros ya los dejaré en el exchange y si suben o bajan otros ya los venderé, pero mis Ethereum, no sin mis Ethereum, ¿vale? no sabes lo que puede fallar, pero un exchange grande en condiciones, pues digamos, un Binance, un Kraken, un KuCoin, un Huobi, son UFTX, son grandes exchanges que bueno, es raro que esas cosas fallen, normalmente nunca han fallado y esperemos que el merge salga bien y a partir de ahí, pues el que se dedique a minar Ethereum de la nueva forma con staking, pues felicidades, yo lo haré de otra manera. En fin, no me enrollo más, movimiento muy interesante de Bitcoin, movimiento interesante en los mercados en general, vamos a ver lo que lo aguantan, lo que lo soportan, si somos capaces de mantenerlo y de consolidar por esta zona o, bueno, pues si nos vienen esos retrocesos que hemos visto en la zona de 20.700 y en la zona de los 20.350 aproximadamente, no tiene por qué llegar tan abajo, ¿vale? y pues a ver si nos sigue dando chicha. Así que chicos, no me enrollo más, venga, lo he dicho, buen fin de semana a todos y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.